Hola chicos, hola chicas, espero que estén super bien. Bienvenidos a la actividad de artes visuales para Octavo Básico. Busquen un lugar cómodo, tranquilo y bien iluminado para poder trabajar. Apaguen todas aquellas fuentes de distracción, tales como la televisión y el celular, a menos que lo estén utilizando para trabajar. Deben tener a mano el cuaderno de la asignatura, el estrecho con lápices, goma, etc. Si es necesario, pidan ayuda a algún adulto que se encuentre contigo para realizar las actividades de esta guía de trabajo. Esta actividad está planificada para realizarse en 60 minutos. Durante su realización, puedes tomar descansos de ser necesario. Lo importante es que la realices. Cada vez que veas este emoji, deben copiar el contenido que aparece en tu cuaderno. El objetivo de hoy es demostrar disposición, a expresarse visualmente y a desarrollar tu creatividad experimentando, imaginando y pensando divergentemente. ¿Qué sabemos hasta el momento? ¿Qué hemos trabajado? Sabemos que en 1960 los artistas comenzaron a utilizar la beta artística para apoyar causas medioambientales. Sabemos también que el arte sirve como una herramienta en post del medioambiente. Y aprendimos que el diseño es una herramienta para solucionar problemas de una manera eficiente. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Cómo se difunde el arte? Buena pregunta. ¿Cómo se difunde el arte? ¿Cómo se difunde el arte, los museos y las galerías? Pero también hay otros lugares en donde nosotros podemos exponer nuestras obras. Estos lugares, entre estos lugares físicos de difusión podemos encontrar los bienales. ¿Qué es un bienal? El bienal es un acontecimiento cultural. Este se organiza cada dos años. Por eso se llama bienal. Bienal. Este tiene un solo objetivo que es muy claro. Ya sea dar a conocer arte, danza, teatro, artes plásticas. Y siempre tienen un tema específico. Es decir, no sé, un año se puede hacer un bienal sobre el vidrio. Entonces solamente va a tener en exposición obras de teatro, de danza, de música o de artes plásticas que tengan relación con el vidrio. También tenemos los salones, los festivales, los mercados y las ferias de arte. Los salones son... Los salones son... Ay, lo olvidé niño, soy la más loca. Ya. Los salones, ¿cachai? En un salón el artista representa su trabajo, presenta su trabajo. Y lo vende directamente la gente que está interesada en él. Es como una galería, pero más chiquitita. Ya. En los festivales nosotros encontramos diversos y variados temas de arte. Normalmente se desarrollan en verano porque son al aire libre. También tenemos los mercados, que son puntos de encuentro, que están ahora en plena expansión y están muy de moda. Obviamente ahora no por el tema de la pandemia. Pero sí podemos encontrar después los mercaditos. Los mercados son como unas ferias más pequeñas en donde tú puedes ir a comprar obras de arte a un precio tal vez más accesible. Y también tenemos las ferias de arte. Que estas están abiertas exclusivamente a las galerías de arte. O sea, solamente la gente que trabaja en eso va. Y es donde ese tipo de personas adquieren las obras que ellos después van a vender y exponer en sus galerías. También existen los centros culturales. Aquí les dejé una foto del GAM, del Centro Cultural Gabriela Mistral. Está en Santiago. Que estos no solamente acogen exposiciones, sino también obras de teatro, danza, conciertos, muestras de documentales, etc. Ahora yo les pregunto. ¿Conocen alguno de estos lugares? ¿A qué se dedican estos lugares? Yo conozco dos. Bueno, conozco varios. Pero acá en Concepción. Tenemos la Pinacoteca. Está al lado de la UDEC. O sea, en la UDEC. Y el de los artistas del acero. También en la Universidad Católica, en el subterráneo, abajo del edificio grande. Del edificio central. En el subterráneo también hay un centro cultural. Donde se exponen muchas obras. También está el museo de la catedral. Hay muchas, 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 muchas acá en Concepción. Y bueno, en Santiago también hay varios museos. Tenemos el Museo de Arte Contemporáneo. Está el Arte Keen. Está. Hay muchas galerías. Pero no galerías así como las que hay acá en Concepción. Que es donde venden cosas. Sino que son galerías de arte. Especializadas. Tenemos también. A ver, yo conozco el Arte Keen. Fui cuando era muy chica. Conozco el Museo de Arte Contemporáneo. El de Bellas Artes también. Que no son lo mismo. Y estos están alrededor del Parque Quinta Normal. Si tienen alguna vez la oportunidad de ir. Les recomiendo totalmente que vayan y se den una vuelta. Porque son geniales. Y también hay otros tipos de museos. Como el Museo Ferroviario. El de Historia Natural. El de Tecnología. Son maravillosos. ¿En qué se parecen también? ¿Y en qué se diferencian estos lugares? ¿Qué vimos delante? ¿Ustedes qué pueden encontrar en ellos? Pinturas, esculturas, fotografías, instalaciones, otro tipo de obras. No sé. Pensemos en la Pinacoteca. ¿Qué podemos encontrar en la Pinacoteca? Y la última pregunta es ¿Por qué creen que es importante que existan estos lugares? Necesito, les pido que estas preguntas las respondan en su cuaderno. Ahora, la actividad en sí consiste en buscar un lugar de esta ciudad o de esta provincia o de la región donde se fomenta un espacio de muestra para las artes. Y en el cuaderno van a anotar el nombre, donde se ubica y algunos ejemplos de exposiciones que ya se han realizado ahí. Esta actividad, la respuesta de las preguntas, la actividad final, deben enviarla mediante una foto, ya sea por el WhatsApp o el correo electrónico o por el Instagram. Ya tienen hasta el martes 3 de noviembre, puede ser antes o puede ser después, no hay ningún problema, para enviarlos. También, si es que tienen alguna duda, consulta, me la hacen saber. ¿Ya? Hoy aprendimos que existen variados lugares para acceder al arte en las comunidades, tales como los centros culturales, los museos, los bienales, las ferias, los salones y los festivales o mercados de arte. ¿Ya? Espero que estén súper bien chicos, súper bien niñas y espero verlos pronto. Cuídense mucho. Adiós.